Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña la entrevista de Voces en Contacto. Voces en Contacto Voces en Contacto Voces en Contacto Voces en Contacto. 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 Voz en Campus. Voces en email. Voces en robusto. Voces en 180uitas. Voces en Bottom. Voces en sending individuals. ardo para lograr que la ciudadanía logre entender el tema porque también es un tema de difusión y sobre todo que se logre apropiar. Sin embargo hay experiencias muy buenas también de ciudadanos que van al instituto, que el instituto no está en un lugar de fácil acceso y hacen ejercicio de su derecho de acceso a la información pública. Damos la bienvenida a esta hora ya a Serafín Valencia, relator de libertad de expresión de la APES. ¿Cómo está el tráfico Serafín? Terrible. Pesado. Sí, sobre todo aquí en el Constitución como es costumbre a esta hora, pareciera viernes. Sí, San Salvador, San Salvador es así para quienes nos sintonizan en el interior, ¿verdad? Serafín, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, gracias aquí siempre listo para enfrentar los desafíos, entre ellos el que nos ocupa en esta coyuntura. Sí, compleja. Justo hemos hablado con Angélica en este primer momento de la entrevista sobre la importancia del instituto para quienes nos están escuchando y también nos ven en nuestra transmisión de Facebook Live para ponernos en contexto y entender por qué debatir sobre quiénes son comisionados o comisionadas es importante para nuestro país. Conociendo ya este contexto, quisiera ahora sí que habláramos un poco sobre estas irregularidades que se han denunciado. Hay desde esta semana nuevos comisionados por parte del sector periodistas. APES desde hace alguna semana, bueno, desde el año pasado, ha venido anunciando este proceso, pero ya este año se denunció irregularidades. Hablemos cuáles son estas y versus el procedimiento normal que se debería seguir en esta elección. Bueno, evidentemente la situación se vio alterada, los procedimientos normales, el proceso normal que debería de ser primero de acuerdo a la ley, por supuesto, que ese es el marco legal, ¿verdad? El marco de movimiento que nos da la ley y el reglamento. El artículo 54 que establece toda la reglamentación del proceso desde el momento de la convocatoria, los procedimientos que hay que hacer para hacer una preselección o elección de los aspirantes y hasta el momento en que se lleva esas personas seleccionadas con toda su documentación a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Es decir, ese proceso justamente desde el momento en que se da la convocatoria que para APES o para el sector periodista, perdón, ocurrió en la primera semana de diciembre. El 9 de diciembre. El 9 de diciembre y concluyó el 27 de enero. 7 de enero originalmente y hubo una prórroga hasta el 31 de enero. Exacto. Pero en ese ínterim pues hay un tema de un periodo de vacío que es justamente la vacación. El Estado, los trabajadores del Estado trabajaron hasta el 22 de diciembre y luego regresaron hasta el 3 y algunos hasta el 5. 6. 6. 6. 6 de enero. Entonces allí hubo un periodo largo donde no se pudo hacer ninguna gestión. Esto ya fue un problema. Pero adicional a eso hay otros vacíos que ya son propios diría yo de una astucia para vulnerar el procedimiento normal que debe llevar digamos un proceso adecuado tal como fue pensado en sus inicios partiendo de los principios fundamentales de la ley y de la creación del instituto que son idoneidad, transparencia, profesionalidad de las personas que aspiran a ser funcionarios del instituto de acceso a la información pública. Entonces digamos eso en términos generales eso es lo que ha ocurrido. Hubo vulneraciones por ejemplo en el tema de cómo se asignan o se hacen los procesos de preselección al interior de cada organización. Es decir no puedo hablar por las otras organizaciones cada quien tiene sus procedimientos puedo hablar por los de APES APES como una organización que viene trabajando desde 2004 en el tema de la transparencia y acceso a la información pública ha sido ha estado en el nacimiento tanto de la ley como también la creación del instituto. Entonces para ella es importantísimo desarrollar estos principios y cumplirlos al pie de la letra. Por tanto es una organización que hace un proceso bastante democrático con una convocatoria abierta una vez se abre el proceso se hace una convocatoria abierta donde los que desean participar acuden a la asociación se hace un proceso de preselección interno luego de que se ha elegido esa primera ronda digamos se lleva a una asamblea general de socios los socios deciden quiénes son los tres las tres la terna ¿verdad? que será presentada a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia para competir con el resto de las otras organizaciones ahora ese procedimiento con esas características que para APES tuvo digamos todo un procedimiento de transparencia de preselección buscando idoneidad buscando profesionalidad decir que lleguen al final los mejores aspirantes APES no elige de dedo APES elige por a través de un proceso digamos bastante transparente pero bastante estricto en términos de la búsqueda de los mejores aspirantes que terminen siendo los comisionados mejores mujeres y hombres comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública ese procedimiento se vio vulnerado en términos generales y si queremos ver la última etapa donde también hay algunos procedimientos con errores ha sido en el proceso de elección en la casa presidencial una vez entró la documentación de las otras organizaciones y de la cual APES quedó excluida porque a través de la presidencia de APES se solicitó una prórroga de 60 días la cual se le denegó y se le dijo pues que si no estaba puntual el día viernes que se cerraba el plazo el 31 de enero ese día pues se terminaba todo entonces hasta ahí llegó la competencia de APES no se le concedió ese plazo adicional en aras de volver a iniciar el proceso y hacer este procedimiento que expliqué antes que busca garantizar los mejores prospectos para dirigir el instituto entonces una vez entran la documentación allí también se da un proceso oscuro de elección un proceso oscuro en el cual no hubo digamos nada de publicidad cuando se trata de un ambiente de transparencia fue a puerta cerrada la asamblea de los presidentes de las dos asociaciones se desarrolló sin prensa hasta hoy no conocemos una imagen no conocemos un texto no conocemos nada sobre cómo se desarrolló ese proceso pero adicional a esto hay otros vicios que los hemos leído de otros aspirantes de otros gremios que quedaron excluidos por ejemplo cosas que dejan que pensar cómo a AP se le dijo a través de una carta de una comunicación que el 31 era la fecha límite si no se presentaba documentación el día viernes 31 hasta ahí llegábamos sin embargo a otro gremio a Aspies en concreto que fue de donde resultó electo los actuales comisionados Juan Carlos y don Mauricio a ellos se les permitió presentar documentación según esta candidata que se quedó en el camino se le permitió presentar documentación hasta el siguiente lunes o sea fuera de plazo cuando uno de los argumentos que esgrimió casa presidencial era que no le otorgaba el plazo de los dos meses que solicitaba APES precisamente porque desbalanceaba la igualdad de condiciones cuando ellos vienen a romper ese criterio de la igualdad de condiciones dándole un plazo extra fuera de tiempo bajo la mesa digamos a una organización de la cual ya sabían que iban a elegir eso es lo que supongo ya sabían que iban a elegir a los dos y justo sobre estos perfiles y qué tanto representan o no al gremio periodístico vamos a hablar luego de esta breve pausa comercial tenemos que irnos a un corte comercial en la entrevista de Voces en Contacto te acompañas de Voces en Contacto tu revista informativa de la red de arpas el derecho humano al agua debe ser un bien público demandamos una ley general de aguas con participación del pueblo para que nuestros ríos no desaparezcan y no sean explotados por la empresa privada por una gestión pública y participativa buxo con tu agua alianza nacional contra la privatización del agua la organización de las naciones unidas asegura que no tener una ley general de aguas afecta principalmente a mujeres niños y niñas esto también es violencia por una gestión pública y participativa buxa con tu agua alianza nacional contra la privatización del agua te cambiaste de domicilio acércate a un DUICentro y actualiza tus datos tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives costo por modificación 10 dólares con 31 DUICentro identificando a el salvador registro nacional de las personas naturales y Mulebauer te cambiaste de domicilio acércate a un DUICentro y actualiza tus datos tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives costo por modificación 10 dólares con 31 DUICentro identificando a el salvador registro nacional de las personas naturales y Mulebauer si cambiaste de domicilio actualiza la dirección en tu DUI y podrás votar más cerca de tu casa en las elecciones de 2021 acude al DUICentro más cercano tienes hasta el 27 de febrero para actualizarlo Tribunal Supremo Electoral consolidando la democracia Esta es una cortesía de ARPAS Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto Seguimos con más en la entrevista de Voces en Contacto gracias por estar en nuestra sintonía y también agradecemos a quienes nos acompañan en nuestra transmisión en Facebook Live hoy estamos conversando con Angélica Cárcamo Presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador y también con Serafín Valencia Relator de Libertad de Expresión sobre el proceso de elección los cuestionamientos las irregularidades que ya nos explicaron hubo en la elección de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública por el sector periodistas ya decía Serafín se eligieron a dos representantes de ASPIES que es pues esta una de las entidades que propusieron Ternas de forma irregular decía usted en Casa Presidencial es Juan Carlos Turcios es propietario el comisionado propietario y Mauricio Fuentes el comisionado suplente hablemos sobre que tanto ellos están representando al sector periodistas en el instituto y la idoneidad que también se ha cuestionado de estas personas que ahora asumen en estos cargos Sí, bueno en el caso de representación del sector habría que conocer la membresía de ASPIES y el trabajo de articulación que hacen que a la fecha no la conocemos entonces no podríamos dar una opinión concreta sobre el caso de ASPIES pero sí nos preocupa el procedimiento de cómo han sido electos estos comisionados que fue y ya lo mencionaba Serafín a puerta cerrada pese a que instituciones como el grupo promotor de la ley de acceso a la información pública solicitaron en su momento participar en el proceso de elección de estos candidatos hay que recordar que en la página web de Casa Presidencial en el caso de Mauricio Fuentes él iba como candidato a suplente a propietario y no sabemos cómo ahora él asume un puesto como comisionado suplente eso incluso se puede observar en la página de Facebook de ASPIES donde fueron detallando cómo iban haciendo su proceso de elección de candidatura de hecho para el día 27 que era la primera fecha oficial de cierre de inscripciones aparecían como candidatos propietarios únicamente Dalila Riaza y Mauricio Fuentes no habían suplentes luego el 31 se hablaba de la posibilidad de que hubiera un tercer candidato propietario nos referimos a Dalila Riaza que trabaja en Canal 12 que al final ya no se vio y el día 3 de febrero o sea es decir tres días después del cierre de plazo de inscripción de candidatos nos enteramos de la llegada de Juan Carlos Rodríguez Turcio ¿verdad? un empleado de un cargo directivo de la dirección de comunicaciones del ministerio de gobernación en el actual gobierno y del cual no sabemos cómo logró obtener en tan poco tiempo porque no se estaba publicitando antes entonces no conocemos cómo logró obtener en tan corto tiempo todas las solvencias que la ley establece pese a que algunos de los candidatos que iban por APEC incluso no lograron obtener la documentación no porque ellos no quisieran sino porque las instituciones a la fecha no se les han proporcionado ¿verdad? eso por un lado y por otro lógicamente el perfil o la descripción que se coloca en la página de Capres bueno destaca una experiencia como comunicador ¿verdad? su perfil de doy nadar en todo caso es como comunicador como presentador de programas juveniles como encargado de comunicaciones pero no habla de un tema de experiencia en el tema del uso de la ley de acceso a la información pública y lo mismo aplica para el caso de Mauricio Fuentes como suplente de hecho ya ayer se daban algunas declaraciones sobre cómo fue el proceso de elección y él mismo tampoco logró explicarlo entonces sí lamentamos mucho esa falta de transparencia esa opacidad con la que se han llevado los procesos de hecho por eso nosotros como APES como Asociación de Periodistas de El Salvador consideramos que consecuentes de pregonar con el tema de la transparencia de hecho somos parte de ese grupo inicial que apoyó en el tema de la ley de acceso a la información pública es que se debe volver a hacer todo el proceso de elección y la prensa no puede permitir que se haga este tipo de procedimientos que no responde y ya lo estamos viendo en hechos concretos desde el día de ayer ayer por ejemplo ya formalmente les tocaba ver audiencias a los comisionados tanto el comisionado propietario que fue recusado en tres ocasiones porque no podía ser juez y parte ya las entidades que iban a la apelación los que habían solicitado información a los que se les había negado por ejemplo una relacionada a centros penales señalaba que podía haber un conflicto de interés porque ha sido directivo de una entidad del gobierno y la ley establece que los cargos directivos son cargos de confianza por eso se le ha recusado aunque él decía que ya no trabaja en el gobierno como un argumento de su defensa puede que ya no trabaje en el gobierno pero estuvo en el gobierno hasta el día viernes o sea hace un poco menos de una semana y hay un conflicto claro de interés porque él tiene un cargo de confianza no es solo el hecho de que haya trabajado en el gobierno eso es algo importante que hay que decirlo y los comisionados lo han mencionado en el pleno cuando se han sesionado las audiencias orales en esta semana él podría perfectamente haber sido cualquier otro empleado dentro de la institución el detalle es que él es un empleado de un cargo de confianza porque era un director de comunicaciones y al ser un empleado de confianza también hay un vínculo de comunicación con otras autoridades por eso es que a él se le pide excusarse de la participación en aquellas audiencias donde las entes obligados que tengan información provengan de las instituciones del ejecutivo y en estos casos por ejemplo le ha suplido el comisionado Mauricio Fuentes que es su suplente ¿verdad? de hecho esta tarde recién venimos desde APES de una audiencia en la cual a nosotros se nos negó información sobre la comitiva de periodistas que acompañó el presidente en su visita a Estados Unidos en el marco de la reunión bilateral con Donald Trump y su discurso en Naciones Unidas Capres dice que no tiene información alguna nosotros fuimos a apelación nos tocó recusar nuevamente al comisionado lamentamos la actitud de los abogados de casa presidencial que empezaron a defender que el comisionado Mauricio Fuentes el comisionado Juan Carlos Turcios debía mantenerse es decir un ente obligado que no nos está dando información está defendiendo a un comisionado propietario que trabajaba hasta el día viernes entonces si se lamenta esa información lógicamente fue recusado entró su suplente y posteriormente los abogados siguieron con esa insistencia de negarnos la información habrá que ver que dice luego el pleno luego de haber escuchado las dos partes con sus alegatos para ir finalizando Serafín que procede o que sigue para APES luego de esta elección y estas estos argumentos que se están planteando de falta de transparencia del proceso bueno de entrada digo APES está elaborando un recurso de apelación una apelación que se va a presentar a casa presidencial verdad para digamos dar una mirada al proceso verificar ese proceso y que bueno sería ojalá existiera la voluntad de la institucionalidad del país de hacer incluso una auditoría de ese proceso que se le permitiera digamos a las entidades que verificaron el proceso nuestro los observadores como Procuraduría de Derechos Humanos FESPAD Naciones Unidas a través de la oficina de ACNUD del Alto Comisionado de Naciones Unidas y también la gente del Grupo Promotor de Acceso a la Información que ellos de hecho enviaron una solicitud para participar en el proceso como observadores del proceso de la asamblea de elección y no se les permitió pues ojalá existiera esa posibilidad de hacer una auditoría para verificar ese proceso pero de entrada va una impugnación si no se resuelve a través de esta impugnación para conocer esos detalles del proceso y transparentarlo entonces se pasaría a los otros mecanismos de ley las posibilidades de recurrir a una sala de la Corte Suprema de Justicia que puede ser lo contencioso y pedir otros recursos pero es decir desde APES estamos decididos a no dejar las cosas como tal es decir porque a nosotros nos interesa y quiero ser enfático en esto a nosotros no nos interesa colocar como alguien lo puede estar pensando no nos interesa que se elija a un representante de la asociación no a nosotros nos interesa que lleguen las mejores personas que existan los mejores funcionarios con las mejores capacidades para desempeñar el mejor trabajo dentro del instituto eso es lo que nos interesa no estamos en esta batalla en este momento precisamente porque elijan a un enviado a un elegido por APES eso quiero dejarlo clarísimo entonces vamos a llegar hasta donde nos permitan los recursos de ley para hacer valer digamos nuestro derecho de batallar de exigir transparencia en este proceso y buen funcionamiento de la institucionalidad en el país quiero agradecerles Angélica Serafín se nos ha terminado el tiempo pero gracias por habernos acompañado y explicado este proceso que como ya decía Angélica al inicio tiene un impacto no solamente para quienes están participando sino para el país entero muchísimas gracias muchísimas gracias por el espacio gracias a ustedes a ustedes también amigos y amigas gracias por habernos acompañado en la entrevista de hoy de Voces en Contacto buenas noches Voces en Contacto presentó La Entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La Entrevista de Voces en Contacto de Voces en Contacto de Voces en Contacto de Voces en Contacto CC por Antarctica Films Argentina